hola cómo están bienvenidos a mi canal en este vídeo les voy a enseñar a hacer una base para anchetas personalizada de conejo este conejito lo saque desea pero ustedes pueden utilizar la imagen que deseen que hay muchísimas en google espero les guste la idea y la pongan en práctica vamos con el paso a paso voy a utilizar una caja de zapatos o mejor dicho voy a reciclar una caja de zapatos voy a quitar esta tapa porque ésta viene con la tapita pegada y lo que hice fue desarmar la cajita voy a dar vuelta y voy a medir de alto voy a medir de acá es de esta parte ocho centímetros porque esta cajita está muy altica entonces es mejor que no quede pues como tan alta porque esta caja está alta entonces no quiero que quede como tan alta con ocho centímetros apenas es el tamaño ideal para esta base bueno ahora lo que voy a hacer es cortar amigos recuerden compartir este vídeo con sus amigos para animarme a subirles más contenido y en estas dos partes que les estoy mostrando van a hacer lo mismo quedaría así ya cortada las cuatro partes esta parte superior la vamos a forrar con papel kraft voy a pegar con silicona líquida me gusta mucho utilizar la silicona líquida porque al pegar la hoja no me queda con mucha arruga y ya así nos quedaría forradita del todo voy a dar vuelta para cortar estas partes voy a dar vuelta y vamos a armar así o sea el papel kraft debe quedar en la parte interior de la caja y vamos a armar ya la pegué y esta parte la voy a pulir o sea para que no se vea así voy a aplicarle silicona líquida para que no se vea el empate que están viendo ahí no me parece que se vea bonito y voy a pegarle una parte de papel kraft y miren que se ve más pulidita la cajita o la base miren y en este lado ya la había pegado ahora vamos a cortar tiras de 8 centímetros de alto que sería para forrar la parte exterior de la base les cuento que voy a seguir haciendo bases para anchetas porque son ideales para regalar en cumpleaños amor me gusta mucho las voy a seguir haciendo personalizadas y pegamos así las voy a hacer de amor para cumpleaños para toda ocasión o sea los vídeos que vienen son así el próximo va a ser para el día de la mujer que se acerca que es el 8 de marzo para que estén pendientes bueno así nos quedaría ya forrada la base esto es cartulina calypso que se me olvidó decirles voy a utilizar una hoja de opalina esta mide 21.5 por 28 centímetros y voy a utilizar una imagen de sea este conejito los que no saben dibujar pueden buscarla en google y la van a imprimir yo si la voy a dibujar ya la había dibujado voy a repasarlo como les digo para las personas que no saben dibujar pueden imprimir una imagen en google pues la que les guste y ya la sacan en en cartulina y ese sería el molde citó es muy fácil también de hacerlo así para las personas que les da dificultad dibujar voy a dibujar acá los ojitos que serían cerraditos y esta parte de las orejas y voy a cortar bueno ya teniéndolo listo lo que hice fue cortar estas partes en foamy y las pinté les hice sombra con tiza pastel la pueden hacer con naranja o negro el color que más les guste sombrear con tiza pastel es muy bueno a mí me encanta pintar con esta tiza pintamos así los bordes y con este copito o con un algodoncito como deseen vamos a sombrear o a difuminar así bueno acá lo que hice fue cortar esta parte que me faltaba y ahora sí vamos a pegar pegamos así cada partecita también pueden hacerlo si quieren hacer una conejita esas partes las cortan rosadas pegamos todo ahora eso es lo bueno de pegar con silicona líquida a mí me encanta voy a aplicar silicona líquida y corte tres tiritas en foamy negro está el medio más cortica que las otras dos voy a aplicar de nuevo silicona y pegamos así y pegamos el otro lado igual acá lo que hice fue cortar te quiero mucho en foamy corte cada letra estas las hice en diferentes tonos de fucsia y las pegué en foamy negro yo voy a hacer un vídeo mostrándoles pues como hago las letras solo que este no lo no lo edite así para que no quedara muy largo pero yo les voy a enseñar igual es muy fácil pueden sacar también el molde de las letras hay muchas en google y listo y la van a pegar así y para recortar solo tienen que dejar un borde negro me parece que se ve muy bonita y resalta más para eso es que se pegan en foamy negro pueden pegarlo en el foamy que deseen en el color que deseen ahora lo que voy a hacer es aplicar la silicona de esta parte de la trompita a la manito en esta parte que estoy tocando no y esta otra manito ahí pueden ver que le aplique solamente hasta acá hasta esta parte y vamos a pegar el conejo así desde esta esquina o sea el cuerpecito desde la esquina y lo que hice fue también dibujar dos corazones pegué los corazones azules en foamy negro y pegamos los pegamos así y ahora el mensaje lo vamos a pegar así yo ya le había aplicado silicona líquida solo que no muestro para que no se haga más largo este video voy a correr este para acá, acá se montó un poquito pero lo voy a quitar y pegamos esta parte acá voy a sacar las barbitas para que quede encima de la letra con este marcador blanco que me encanta, es como de vinilo voy a pintar estas partes y las voy a delinear con marcador negro esto es opcional si lo desean hacer igualmente voy a decorar las letras haciéndole unos punticos blancos bueno y así terminamos este video, espero que les haya gustado esta base y que me den manito arriba, que compartan este video con sus amigos y se suscriban a mi canal hasta pronto